¡Suscríbete al canal! Empezamos la guía con la colocación de los SMIs. Como veis, aquí estaría nuestro primer punto estratégico, ya que, bueno, como vais a ver, nos coge las dos salidas principales de esa zona, y tanto si baja por la izquierda como si baja por la parte derecha, el SMI se activa, y bueno, veis que el enemigo cae. Nuestra segunda zona estaría aquí, la verdad, un punto que ningún enemigo se lo va a esperar, ya que, bueno, veis que no tengáis miedo a que el enemigo escape, porque, bueno, el SMI sube y se puede ir por los tres puntos de escape. Y bueno, este, la verdad, un sitio bastante bueno, ya que, bueno, veis que pega el dispositivo en la tabla esta y lo mata. Así que pasamos con las torretas. Continuamos con la colocación de las torretas. Aquí en esta zona superior tendríamos nuestro primer punto para colocarla, ya que, bueno, nos protegería la bandera de A. Y bueno, encima de esta excavadora, la verdad, una posición bastante, bastante buena, ya que, bueno, como vais a ver, aquí estaría situada la bandera de B, en el caso es que estemos jugando dominio. Y, bueno, también nos cubriría este pasillo, la verdad, que es un pasillo bastante transitado a lo largo de toda la partida. Seguimos con la colocación de los claymores. Aquí en esta zona central tendríamos nuestra primera claymore, ya que, bueno, sabéis que es una zona muy, muy transitada a lo largo de la partida. Y, bueno, será fácil que caiga más de un enemigo. En esta zona lateral del mapa, aquí escondida entre esas dos paredes, tendríamos nuestra segunda claymore, ya que, bueno, seguro, seguro que algún enemigo se acerca a esa zona a lo largo de la partida. Y, bueno, ya veis que cae. Y, por último, esta última zona para controlar esas escaleras. Está bastante bien esta claymore. Y, bueno, veréis que en el momento que suben las escaleras no le da tiempo casi ni a reaccionar y, bueno, se la come. Así que continuamos con las Bones In Betty. Terminamos la colocación de los equipos con los Bones In Betty. Bueno, aquí tendríamos nuestro primer punto, ya que, bueno, veis que es un tubo que suele pasar bastante gente por ahí. Y, bueno, será fácil que caiga alguno. Y, por último, este sitio curioso que, bueno, lo descubrió Fonsito mientras estábamos haciendo la guía. ¿Veis ese cubo? Pues, bueno, será bastante fácil que se lo coman porque, bueno, salen del tubo y lo activarán. Y terminamos la guía con unos pequeños tips para dominio. Bueno, ahí estáis viendo la posición de la bandera de C. Sin duda yo creo que es la bandera más fácil de capturar, ya que, bueno, veis que es una zona con salidas y entradas de los enemigos claras. Os recomiendo que os pongáis detrás del tubo, más que nada para controlar a los enemigos que salen desde ese tubo. Y, bueno, ahí estáis viendo la bandera de B. Como siempre, en todas las banderas de B recomiendo cogerla al principio de la partida porque, bueno, luego es un verdadero caos esa zona. Pero, bueno, en un sitio que la verdad casi nadie suele capturarla es ahí subido encima de ese camión, aunque, bueno, aunque os bloquee el cuerpo a tierra la podréis capturar. Y para terminar, la bandera de A. También es fácil de capturar, pero, bueno, suele haber más movimiento por esa zona, ya que, bueno, veis que tiene un nivel superior y otro inferior. Y, bueno, el nivel superior es bastante accesible desde la zona de B, así que, bueno, os pueden llegar los enemigos bastante antes. Así que, nada, hasta aquí la guía de hoy. Muchas gracias a Fonsito por haberla hecho conmigo. Y, bueno, la próxima guía toca Butler, así que nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!